Hola, mi mamá. ¿Qué? ¿Qué estamos a hacer de cenar hoy? ¿Cómo? ¿Qué? Claro, no hay nada ahí. Y los niños tienen hambre, por Dios. O sea, que tú esperas a ver. Para decirme que no hay cena. ¿En qué que tú tienes la cabeza? Tú te has puesto necia. Tú todos los días amaneces con algo diferente. Si tú no tienes a mí ya, yo no sé ni qué decir. Así que, bueno, vete por ahí. O vete para la habitación. O vas a algo por otra. Hola, joven. ¿Cómo está? Estoy viendo aire fresco. Sí. ¿Puedo sentarme? No, no sé siéntate, no hay problema. Mi nombre es Luca Gómez, ¿y el tuyo? El mío es Marino. Oh, María, qué bien. María, pero ¿cómo una niña tan joven así como tú? Se ve como que tiene algún problema. ¿Qué es lo que te pasa, mía? Dime, a ver. Quizás yo te pueda dar un consejo. No, cosas que pasan en la vida. Pero más o menos, ¿cómo? Problemas. Ah. Casa. ¿Económico? Casa, económico, todo. ¿De qué tipo? Oye, yo tengo que hacer una diligencia, no me están esperando. Pero por si acaso, yo te voy a dejar mi número. Lucas. María. Hola, mi amor. ¿Y tú? Bien, estoy haciendo algo, ¿qué tú quieres? Eh, bombillo de baño, ¿se como? ¿Bombillo de baño? Sí. ¿Tú no dan ni para eso, para ponerse bombillo de baño? ¿Eh? Estuve aquí todo ocupado haciendo algo. No me broma. Déjame tranquilo. Estoy analizando algo. De mi trabajo. Pero, por favor. No puedo dejar de hacer eso. Por favor. Yo no aguanto esta situación. Tú siempre vienes con una... Yo no puedo estar tranquilo haciendo nada. ¿Por qué tú me preocupas? Sí, porque siempre todo soy yo. Siempre todo yo, su hermana, yo soy tú. Yo no entiendo, de verdad. Mira lo que vamos a hacer. Déjame tranquilo. Que yo termine de esto. A ver si me da tiempo. Si no, me... Si no, lo dejamos para mañana. ¿Por qué tú tienes que tener tiempo para todo lo de la casa, por favor? ¿Por qué quita tu casa? Hablamos después, sí. Por favor. Hablamos después. Pero mira, ahora que yo estoy solo, voy a ver si llamo a María. A ver qué estará esa muchacha. A ver. Ay, Luca me está llamando. Hello. Hola María, ¿cómo tú estás? Hola. Yo estoy bien. ¿Te acuerdas de mí? Claro que me acuerdo de ti. Ah, porque tienes buena memoria que guardaste mi nombre. ¿Cómo siguen los acontecimientos entre tú y tu esposo? Nada. La relación de nosotros. Todos los días de... ¿Qué vaya para atrás? Mi amor, tú necesitas de consejo. No puede estar así. Tan desconsolada. No podemos juntar... En el restaurante. Allá, ¿verdad? Ok. ¿Tú crees que ese será buen sitio para tu que encontrar? Sí. Ok, pues está bien. Pues nos vemos un rato entonces. Mi amor, ¿te gustó el sitio donde estuvimos? Ay, mi amor, me encantó. La pasamos súper bien. Súper, súper. Me encantó. Qué bien. Claro que sí. Claro, mi amor, contigo ya todo es diferente. Desde que estoy contigo ya la cosa como cambiaron. ¿Cómo estás? ¿Nos vemos? ¿Tú? ¿No se ve? ¿Cómo estás? Hola. ¡Oh! Perfectamente bien. ¿Tiene hielo? Amigo. Bien, bien. Bien, excelente mucho. Música Vista de lo que yo he podido observar esta tarde Creo que lo muestro como va a continuar Bueno, pero eso no me ha tratamiento La respuesta es el saludo de esta Y lo he estado hablando con él Lamentablemente no puedes ver tu experiencia Si no, no hay problema Como te conocí Así, te voy a olvidar Música 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 Música